Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 174 de esta quinta temporada. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Kimet. Ella se encuentra en la cocina de la mansión hablando por teléfono con Mahir y le dice que Umeira y Levent están tras de él. Que Umeira se encuentra en el invernadero con Melek y Levent haciendo planes para encontrarlo. Mahir no dice nada y Kimet le dice que si ellos lo encuentran, ambos están muertos, ellos te encontrarán, hijo mío, dijo Kimet. Melek al escuchar que Kimet dijo hijo mío queda totalmente sorprendida ya que esto quiere decir que el hijo de Kimet no está muerto como ella decía, sino todo lo contrario. El capítulo de hoy comienza con Melek. Ella está muy sorprendida con lo que acaba de escuchar y solo piensa en que Kimet dijo hijo mío. Melek se pregunta en su mente cómo puede ser esto posible, lo más seguro es que la muerte de su hijo sea otra mentira, él está vivo. Melek escucha que Kimet acaba la llamada y rápidamente se va corriendo y entra a la habitación de Umeira. Kimet sale del estudio y se va a la cocina a preparar la cena. Melek entra a la habitación de Umeira y Umeira quien se encontraba adentro se queda mirándole algo sorprendida. Melek está pensativa y Umeira se acerca y le pregunta qué pasó. Melek le dice que tiene que decirle algo muy importante. Umeira le pregunta qué pasó y Melek empieza a contarle que estaba en el pasillo y escuchó algo muy importante. Kimet estaba hablando por teléfono y le dijo hijo mío a la persona con la que estaba hablando. Umeira queda totalmente sorprendida y Melek le dice que sí, acabó de escucharla. Umeira está muy pensativa y Melek le dice que también escuchó decirle que teme que ellos estén tras de él y descubran quién es él realmente. Se escuchaba la voz de Kimet muy preocupada. Umeira le dice que pare y le pregunta si está segura de lo que escuchó. Melek le dice que sí, desafortunadamente está segura de todo lo que escuchó. Umeira se desespera y solo se pregunta qué es lo que está planeando hacer Kimet, nada de lo que ha dicho es verdad y no entiende cómo alguien puede mentir con todo. Melek le dice que ella no lo sabe pero también está muy sorprendida con todo, incluso está temblando. Umeira pregunta cómo alguien puede ocultar a un hijo. Melek le dice que no tiene idea pero ella tiene miedo que descubran que su hijo realmente está vivo y al parecer todo esto es más serio de lo que estaban pensando, quizá cada uno de esos pasos son partes de un plan mayor. Umeira solo se queda pensando muy angustiada y ellas siguen hablando. Umeira le dice que de alguna u otra manera lograrán encontrar al hijo de Kimet y en ese momento todas sus mentiras y secretos serán revelados. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Melek camino a la mansión. Ella llama a Mahir para informarle sobre lo que descubrió de Kimet pero este estaba en una pequeña reunión con Kerem y no pudo hablar. Pasan las horas y vemos a Melek. Ella llega a la mansión y deja olvidado su teléfono sobre un mueble en la entrada de la mansión. Melek va a la cocina y empieza a alistar el arroz para su preparación en el almuerzo. Por otro lado vemos a Mahir. Él termina la pequeña reunión con Kerem, saca su teléfono y llama a Melek para que le cuente que fue lo que descubrieron pero esta no contesta ya que había dejado el teléfono olvidado en la entrada de la mansión. Mahir al ver que Melek no contesta decide llamar rápidamente a su madre. Melek, que se encontraba en la cocina, escucha que un teléfono empieza a sonar. Ella mira hacia la mesa y ve el teléfono de Kimet. Melek se pone de pie, se acerca al teléfono y ve que en la pantalla aparece el nombre de la persona que está llamando y ese nombre es hijo. Melek se sorprende, no sabe si contestar la llamada. Ella decide contestar y justo en ese momento Mahir corta la llamada. Melek se queda viendo el teléfono y pensando. Kimet entra a la cocina, ve a Melek con su teléfono en la mano y rápidamente corre hacia ella. Le quita el teléfono y le pregunta qué cree que está haciendo. ¿Acaso piensa espiarla? Melek le dice que el teléfono estaba sonando y solo lo tomó para ver quién era. Quizá era algo importante. Kimet solo la mira y Melek sale de la cocina rápidamente. Kimet mira su teléfono y se pone muy nerviosa al ver que la persona que la había llamado era su hijo Mahir. Kimet tiene que cambiar sus planes ahora, ya que ya no podrá seguir engañando a Melek con la muerte de su hijo. Kimet se va a su habitación rápidamente y llama a Mahir. Él, quien se encontraba en la empresa a punto de reunirse con Kerem y Rana para una reunión, contesta la llamada de su madre. Kimet le pregunta si él habló con Melek por teléfono y Mahir le dice que no. Él la llamó pero ella no contestó y luego la llamó a ella, a su madre, pero tampoco contestó. Mahir le pregunta si sucedió algo con Melek. Kimet le dice que no, ella está viva y coleando, pero hay un problema muy grave y tienen que reunirse para hablarlo ahora mismo. Mahir le dice que no puede ya que tiene que asistir a una reunión ahora, así que lo que tenga que decirle se lo diga por teléfono. Kimet le dice que no puede decirle por teléfono. Melek está a punto de descubrirlo a él y de descubrir todo, así que tienen que encontrarse y hacer un nuevo plan. Mahir se queda pensando y le dice que está bien, se verán ahora. Mahir le da las indicaciones de dónde se encontrarán y sale de la empresa. Por otro lado vemos a Kerem en la sala de reuniones en la empresa. En ese momento entra Rana y pregunta si Mahir y Humeyra asistirán a la reunión. Kerem le dice que Humeyra no podrá pero ella le dio todo el poder a él. Y por otro lado, Mahir sí asistirá, él está a punto de llegar. En ese momento entra Filiz a la sala de reuniones y les dice que Mahir tuvo una emergencia, salió de la empresa y no podrá asistir a la reunión. Kerem se queda pensando y dice que está bien, quizá fue algo muy importante. Filiz se va y Kerem inicia la reunión. Rana dice que eso es una gran irresponsabilidad, esa reunión es muy importante para el futuro de la compañía y ni el socio principal que es Humeyra y el CEO, que es Mahir, no están presentes. Kerem le dice que Humeyra y Mahir saben la decisión que se tomará allí ahora. Kerem le dice que se hará una sociedad con una empresa textil llamada Dreamtex. Él sabe que ella está en contra de esa sociedad, pero la decisión al final queda en manos de Humeyra y de él. Ambos están de acuerdo con la sociedad, así que se llevará a cabo. Se iniciará la producción, ellos se encargarán de todo. Kerem le pregunta si tiene alguna duda. Rana algo pensativa le dice que no hay preguntas, solo espera que él y su familia nos lleven a la pérdida a la empresa. Ella se pone de pie y se sale de la sala. Pasan las horas y vemos a Kimet. Ella está parada en la puerta de la mansión y vemos que está hablando por teléfono con una persona. Ella le da la ubicación a esta persona para que puedan encontrarse y hablar. En ese momento, justo Gulsum estaba bajando las escaleras y logra escuchar todo. Kimet sale de la mansión y Gulsum rápidamente se va a buscar a Melek y le informa todo lo que escuchó. Melek se sorprende y rápidamente corre a buscar a Humeyra. Humeyra se encontraba llegando a la mansión con Levent y justo Melek sale, los ve bajando del auto de Levent y les dice que Kimet se encontrará con su hijo hoy. Melek les dice que sabe dónde se encontrarán. Ella les da la dirección y Humeyra y Levent, sin pensarlo, suben nuevamente al auto con Melek y van para allá. El capítulo acaba con Humeyra. Ella, Levent y Melek llegan a la dirección, la cual es una cafetería. Ellos entran allí y en una de las primeras mesas ven a Kimet sentada hablando con un hombre. Kimet ve a Humeyra, Melek y Levent acercándose y queda totalmente sorprendida. Ella se pone de pie y el joven también se pone de pie pero dándoles la espalda. Humeyra, Melek y Levent se quedan mirándolos muy sorprendidos también. Este joven no es Mahir, sino un joven actor que Kimet contrató y justo en esa reunión se encontraba dándole indicaciones para que se haga pasar por su hijo, el hijo que intentó esconder de todos. de nuestros próximos videos. Gracias. Adana merkez patlıyor herkes. Adana merkez. Adana merkez patlıyor herkes. Adanalı ilk Allah anladım ilk! Ehehehehe Emoji yap bakayım bana. Ağlayan yap. Bu ağlamadı, somurtuyor bu. Ha, şimdi somurtan yap o zaman. Şekerini buraya koy, şekerini buraya koy. Şimdi bir de bana göz kırpan yap, dil çıkartan yap. İkisini aynı anda yapan yap göz kırpan, dil çıkartan. Başka ne vardı? Gözlükle emoji yap Öpücük atan Kalpli öpücük Normal öpücük Tek öpücük Tek öpücük var ya bir tane Dudak var Kapazı ters olan Nasıl oluyor? Eyvah 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 Saçı bozmayın Saçı bozmayın İyi tamam hadi şekerini ye Bir döpücük at Buradan bakacağım Bir dakika Feri'ye selamlar Feri'ye selamlar Ödeğiniz için çok teşekkür ederim Altyazı M.K.